El sanatorio Finoquieto, con 5 años de antigüedad, está emplazado en la Ciudad de Buenos Aires. Es una estructura que tiene 18.000 metros cubiertos. Por nuestros consultorios pasan 20.000 pacientes todos los meses. Por la guardia pasan 8.000 pacientes. Tenemos un volumen de cirugía de 15.000 cirugías anuales. Hay alrededor de 1.800 partos y 1.000 procedimientos de hemodinamia. En relación a la ropa hospitalaria, desde que se creó el sanatorio teníamos algunas dificultades. Principalmente la fuga de ropa. Reingresar con la misma ropa genera algunos riesgos, como la transmisión de organismos multiresistentes a otras instituciones. Por último, manipular la ropa implica riesgo de cuanto a la bioseguridad. A veces quedan elementos dentro de los ambos o de los guardapolvos que pueden exponer al personal a riesgo de pinchazos, con virus como virus de hepatitis B o VIH o hepatitis C. Para resolver la problemática de la industria de salud en cuanto al control de activos, Telectronica desarrolló una solución integral que denominamos Laundry RFID Solution. Esta solución se compone de equipamiento de hardware RFID y un desarrollo de software específicamente diseñado para esta industria. Telectronica junto a Zebra colaboraron en la implementación de trazabilidad con RFID en el sanatorio Finoquieto, para que tanto pacientes como personal médico cuenten con las prendas necesarias en el momento y en el lugar correcto. En la industria de salud específicamente, poder identificar y trazar a cada activo permite aumentar la productividad, brindar un mejor nivel de servicio a los pacientes, reducir costos y pérdidas, y tener un nivel de visibilidad absoluto sobre el estado de cada prenda y la disponibilidad del inventario. Y permite también cumplir con normativas de sanidad a nivel nacional. Antes, tardábamos una hora y media en recibir la ropa limpia que nos proveía el lavadero, y a partir de la implementación, logramos recibirla en 20 minutos. Los uniformes se registraban en planillas, con los errores humanos que eso implica. A partir de la tecnología RFID, el personal retira sus uniformes ingresando su huella digital, en la cual el uniforme está identificado a la hora que se lo retiró, el lugar donde se lo retiró y de qué sector proviene. En cuanto a la ropa sucia, fue mucho más importante aún, porque ya no abrimos más las bolsas de ropa sucia en el sanatorio. Las contamos con el mismo sistema, las bolsas, y las enviamos a lavar al lavadero. Los beneficios de la tecnología son varios. Uno de ellos, para nosotros, es la eficiencia operativa en los procesos de lavado, pero también en el cliente se le da una visibilidad en tiempo real de los procesos productivos. También hemos desarrollado cabinas que permiten leer a carro completo hasta mil unidades en cuestión de segundos. Esto permite agilizar todos los procesos de entrada y de salida de ropa, entre la lavandería y el hospital. La tecnología RFID es una tecnología estandarizada a nivel mundial que permite controlar no solamente la ropa plana como los uniformes, sino también todo tipo de activos que se encuentran dentro de un hospital. Así podemos tener control patrimonial de la institución. Los resultados de la incorporación del sistema fueron excelentes. El lugar de un gasto fue considerado para nosotros como una inversión, que nos da mucha seguridad y mucha transparencia. Realmente, para nuestro equipo de trabajo, para el equipo de hotelería, donde está la gente de ropería de San Otero Finoquielo, ha sido un enorme beneficio la implementación del sistema, porque no solo nos mejora los tiempos de trabajo, sino que hace que el proceso sea mucho más ágil, mejora en la parte sanitaria, y además, obviamente, nos posiciona de otra manera. Poner RFID en toda la institución, en todos los accesos a la institución, en todas las prendas, la verdad que con un resultado extraordinario, nos permite tener hoy una trazabilidad de todas las prendas, tanto cuando están en el lavadero, como cuando están en la institución. El conteo de la ropa es mucho más ágil y más transparente, y la verdad que hoy no tenemos fuga de ropa.